Segundo bloque de TN Tecno, me gusta porque es una apertura de bloque del estilo James Bond clásico. Se abre el enigma o como eso, Sherlock Holmes. Hay una caja sobre la mesa. Hay una caja másica arriba de la mesa. Recibimos esta caja, voy a decir, sé quién envió esto, Te Quiero Vintage, es una chica que hace unos objetos vintage divinos, arroba Te Quiero Vintage. Que nos suele mandar cosas, pero esta vez opté por no abrirla previamente. Vamos a hacer un unboxing en vivo, a ver qué es lo que nos mandó. Porque puede ver cualquier cosa acá adentro. Cualquier cosa, capaz que hay un libro. No, no, no. Capaz que hay una batería. No, son objetos artesanales. Quiero Vintage. Sí. Vamos a abrir. A ver. No hay ni media luna ni cenguchito, ya le digo a la gente detrás de cámara. ¡Uy! Ah, muy bueno. Muy bueno. Es para Santiago este. Perfecto. No es para vos, Dexter. Para Santiago Dorrego. Te Quiero Vintage, que lo disfrutes. Hola, Santi. Mi nombre es Carla. Hace 10 años te preparé esta cajita con mis productos. Gracias, Carla. Te quiero mucho. Sirve como cumpleaños, como regalo de cumpleaños. Sí, regalo de cumpleaños, nerd. Uy, hubiéramos sabido este y te regalábamos para tu cumple. Mirá, mirá. Es acá. Es acá. Es acá. Cabero de vinilo, de Abbey Road. Abbey Road. Muy bueno. Este que es un colgante, es un colgante de cassette. ¿Sabés qué? Son estos señaladores de libro. No, no es un colgante. La tira va dentro del libro y el cassette queda al lado de afuera. Ah, mirá. Es un cassette. Chiquitito. Es un cassette. Es un cassette que dice Star Wars. Es la banda de sonido de Star Wars. Original soundtrack, dice. Star Wars chiquitito. ¿Por qué a mí no me mandó Carla? Perfecto. Porque yo soy cumpleaños. Ah, porque me mandó a mí la vez pasada. La banda de sonido de Bobbusters. Muy bueno. Es muy bueno. Abrilo, abrilo, abrilo. Abrilo. Ese es muy bueno. Sí. Es un cassette. Es un monedero hecho con pedazos de cassette. Nosotros escuchábamos la música en estas cosas. Le digo a las generaciones jóvenes que están detrás de cámara acá. Muy bueno. Pero a veces... Nada, en realidad. Es un monedero, guarda lo que quieras ahí. Ahí está. Sí, pero lo loco es que use parte de cassettes reales. Pero parece claro. Es un cassette real, en serio. Mirá. The Beginning, Nananá, WeFound1, Amptious Hotel. Sí, sí. Lo han de sonido de los Casas Fantasma. Sí. Entitle. Puedo. Me encantó. Me encantó. Puedo. Ahí está. Casas Fantasma. Este es libretita. Esto me viene bárbaro a mí para nuestra tarde. Me viene bárbaro. Me viene bárbaro. No, no. Me viene bárbaro en serio. Oh, Dios. Se lo quiere quedar. Este me viene muy bien. Necesito una libretita rápida para anotar. Star Wars clásicos. Sí. Los cómics. Mirá, tienen la tapa de los cómics de Marvel, de Star Wars. Lindo. Ahí. A ver otro. A ver otro. ¡Sacá la mano, por favor! Muy bueno. Este es una tele. Muy bueno ese. Me encanta. Está mirando Batman de los 60, por supuesto. Sí. Tele de tubo, ¿no? También es un anotador. Lindo. Sí, pero para y tomás tus batinotas acá. Ahí está. Y después tenés acá. ¡No! Esto no quiero para mí. Mirá. Estos cuadernos tienen acá discos de vinilos postas. ¿Ves que dice Opus Box? ¿Y qué? De Beethoven, ¿no? Beethoven, variaciones y viñetas. Y el otro. Y este de música en música, la gran orquesta de Paul no sé quién. Ahí está. ¿Ves? Las reutilizaciones. Son vinilos, vinilos. Eran long plays. Este es un cuadernito también para el colegio, con Superman. Ahí está. Para que los niños aprendan, estudien. Y después tenemos Fogos. Ah, la caja de Fogos. Para darle fuego a las chicas. A las chicas, sí. De Wonder Woman. Ahí está. De Space Invaders. Muy bueno, de Space Invaders. Y de Batman. Pero son Fogos postas, ¿no? Y de Batman con Batichica. ¿Prende uno? Sí, sí. Sí, sí. Fogos. Son Fogos, la verdad. Supongo. Para prender el carefón. Ahí está. Me va. Que no se active el sistema de antiincendio de TN. Sacá, dame acá. Este es genial. Porque te lo querías chorear. Esto es nuevo. Esto yo no lo tengo. Muy bueno. Hay de todo vintage. Tenés a Batman sorprendido. O está haciendo el baile, está haciendo el Baddance, el Guatuzzi. Sí, sí, el Agogo. Bueno, tenés un Fiat 600 acá. Son calcos de termo esos, ¿no? Sí. Son la termo. La batera rosa. Un teléfono de línea. Un teléfono de rosca. Here comes the sun. Los Beatles. Un Winko. Ahí. No, este es espectacular. Me encantó. Hermosa acá, Carla. Muchas gracias, Carla, por la caja. Es más, pará. Divina. Pará, que ya viene tu cumple. Ya viene. Falta poco para tu cumple. Calma. Calma. Pará. Esto, una cosa. ¿Levantaron el tubo? ¿Tienen teléfono de línea en sus casas? Sí, yo tengo. ¿Tienen teléfono de línea? Tengo. ¿Levantaron últimamente? ¿Y qué tienen? Levanten. Porque por ahí no tienen más línea. Yo les digo, levanten. Levanten. Después me escriben. Después me escriben. Pero esto es importante, ¿sabes por qué? Yo tengo línea todavía, pago línea, pero tengo, estoy ocupado de tener un teléfono que no tiene nada de electrónica, funciona pegado a la pared. Exacto, bueno, no va a ser posible. Es para llamar a la compañía cuando te cortan la luz. No va a funcionar. No va a funcionar. Ah, chicos, mientras tanto, mientras seguimos con todo esto, noticias de la semana, ahí va. Esta semana llegó la actualización de la Copa Libertadores y la Sudamericana para el FC 24 de EA Sports, el clásico de fútbol que antes se llamaba FIFA. En el video que compartió EA Sports se pueden ver a varios de los clubes argentinos que participan de las competencias como River, Boca y Arrasen y algunas de sus figuras. La Confederación Sudamericana de Fútbol tiene un acuerdo con la empresa de videojuegos para que sus torneos aparezcan en el juego FC 24. Por eso aparecen los equipos con esta reciente actualización, gratuita, para los que ya tienen el juego. Bueno, amigos, llegamos al final de este programa maravilloso de TN Tecno. Acordante que podés ver este y todos nuestros programas, como siempre, en Rabioso 8K, en TN Tecno.tv, que te deriva a youtube.com barra TN Tecno, como siempre. Nuestras existencias digitales... Están desperdigadas por las redes y yo te hago, mirá, te hago el golpe de, el golpe de giro, viste que era así, ting, ting, vos le hacías, lo girás para atrás, sí, hacías ping, ping, y varios lo tenían a ese. En la segunda camada le pegaban con el hombro acá y se le quedaba... Se le quedaba lastimado ahí, roto. Bueno, en nuestras redes el señor es arroba vimeyer, yo soy Santiago Dorego, Gustavo Baúr por ahí, si Rossi, Azagalski, están todos desperdigados así por las redes. Nos vemos la semana que viene entonces con un poquito más de TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. Chau. Abrime la nave, que esta va derecho a la costa malvitaria. Sí. Porque yo creo que alquilé una Vespa para que estén por ahí, escuchando Ricky, cantando un poco de la Vespa. Pasa que no sé si tiene fuerza la Vespa para nosotros dos, si la misma muestra de Vespa, no podemos, si no, llevaremos un copolín. Es una canción, será porque te amo, cerca del mundo, entonces nos movemos.